Las cosas se pusieron buenas en la Fórmula 1 para una escudería que la verdad ni lo imaginábamos, 2 de 3, Pastor Maldonado con Lotus, las dos veces que se ha subido en el E23, logra estar por delante en lo que son estas pruebas de pretemporada, hoy fue el tercer día en el de Barcelona. Así es, hay en Cataluña estas pruebas de Fórmula 1 donde sin duda alguna quien acaparó la información y los encabezados fue, ya lo decía Rebeca, el venezolano Pastor Maldonado, quien el día de hoy en su tiempo realizó 1 hora 24 minutos con el mejor tiempo por supuesto de la jornada, seguido de Max Verstappen, este holandés de Toro Rosso, seguido por Lewis Hamilton de Mercedes, el británico. En el cuarto lugar de estas pruebas estuvo Marcus Eriksson de Sauber, el sueco y el alemán Sebastian Vettel a dos minutos de la mejor vuelta de la hora 24 de Pastor Maldonado. Y sí, efectivamente se habla mucho de lo bien que está trabajando esta escudería Lotus, no así lo que está viviendo McLaren. McLaren fue criticado y se le ha notado muchas deficiencias en el monoplaza y se vislumbra de acuerdo a los informes de estas pruebas que son tan importantes previas al arranque de Fórmula 1, que va a sufrir mucho en temporada. Que de hecho Paco, algo que ha hecho la diferencia en Lotus es que ahora cuentan con motores Mercedes porque hace un año tú hubieras pensado que Pastor Maldonado hubiera estado liderando dos prácticas, yo la verdad no. No, no, y tiene razón, digo, el cambio de motor le puede dar muchísimo mayor potencia y tiene mayor estabilidad, tiene problemas con los neumáticos, sin embargo, no me dejo ir yo tan fácilmente. No, yo tampoco. Los otros, las otras escuderías y los otros pilotos no muestran realmente lo que tienen, hay que esperar un poquito más. Pastor Maldonado no tuvo una buena temporada el año pasado, así que en esta se está tratando de salir adelante. Yo creo que le va a costar un poco de trabajo y los otros, Hamilton, todos estos extraordinarios pilotos van a salir adelante. Ahorita no están mostrando. A mí lo que me llama la atención, nada más así como comentario adicional, es que en el fútbol mexicano últimamente está de moda comparar la fuerza, la potencia con un Ferrari. Deberían de ver un poquito más de Fórmula 1 porque ahorita lo que jala no son los Ferraris, es Mercedes. No, no, a Ferrari le costó muchísimo, muchísimo los cambios que hubo de motor. Sí, en Fórmula 1, sí, efectivamente, quinto lugar a dos minutos de la hora 24 que impuso Pastor Maldonado y Ferrari, efectivamente, bajar el cilindraje, ¿cómo le afectó? Le afectó mucho a los Monoplaza y ahora la ingeniería, inclusive, cuando fue la presentación de este auto, ellos dijeron, no va a ser la temporada ideal ni de ensueño que hemos estado esperando, todavía vamos a estar sobre el trabajo para mejorar. ¿Qué les parece si escuchamos a Pastor Maldonado, que parece ser que él tampoco se la cree? Y después también tenemos palabras de Lewis Hamilton, el vigente campeón, que se quedó por mucho tiempo por detrás de Pastor Maldonado. ¿Qué les parece si escuchamos a Pastor Maldonado? Un nuevo auto, que es un poco difícil de llegar a la parte de todo lo que necesitamos hacer, pero es muy rápido, es muy importante, es muy bueno que conducimos y espero que podamos mejor y mejor. ¿Qué es lo que es lo que es? Bueno, pues así las cosas en el deporte motor, pero ya es hora de irnos con toda la... Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.